Hoy es 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Si no sabes cómo rezar los mil Jesuces, te voy a enseñar una forma muy buena de rezarlos donde no te distraerás y llamarás a Jesús desde el fondo de tu corazón. Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Primero haces la señal de la cruz, el yo pecador, luego rezas el credo, haces los ofrecimientos y luego vas a decir, renuncio a Satanás, sé conmigo o no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, Jesús, Jesús mío, Jesús, Jesús para siempre, Jesús, Jesús en la vida, Jesús, Jesús en la muerte, dulce Jesús, sed mi Jesús y sálvanos. Para hacer bien las cuentas, vamos a ayudar con el Santo Rosario. Acá lo tenemos con unas pepitas. Yo en este caso tengo 20 granitos de frijol. Cada vez que digo Jesús, Jesús, Jesús mío, la voy pasando acá en las cuentas del Rosario. Y cuando termino, saco un granito hasta que termino los 20 rosarios. Y así termino de rezar los mil Jesuces. Bueno, queridos hermanos, también los invito a ver los mil Jesuces que tengo en mi canal de YouTube, de hija del Espíritu Santo, para que recemos los mil Jesuces y encomendemos nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Si sabes de alguien que no sabe cómo rezar o quiere una manera diferente de rezarlo, te invito a que compartas este video. Que Dios te bendiga. Ayúdame a evangelizar compartiendo.